Vamos a pasar a la otra pelea, Jorge, porque aquí tenemos a Brandon Moreno, lo vamos a ver en un ratito, para que le sigan dando like al video, para seguir creciendo, sigan dándole like al video. Aquí tenemos entrevista exclusiva con Brandon Moreno, pero Ebro, vamos a meternos hasta en la otra pelea. Choque de gigantes, choque de titanes, choque de dos que son muy, pero que muy buenos, muy duros. Pero yo creo que es más completo Cyril Gay, y aunque la pegada de Ingano es brutal y se lleva a cualquiera, cualquiera, a un elefante, a un rinoceronte, a King Kong, no es cubano, sino King Kong de verdad, es de la película, Ebro, yo veo muy completo, para empezar la discusión y tirarla en el que aquí, en el programa, yo veo muy completo a Cyril Gay. Mira, y vuelvo y repito, que la gente sigue preguntando, lo que le acaban de decir, el tema de ir a Tucuria, es un tema de peso, que estaba muy pasado, llegó muy, muy, muy pasado, y que intentó hacer un recorte desesperado, y la comisión de California dijo, de eso nada. Trataron de hacer la pelea en 150 libras, un cash way. No había forma, no había forma, así que Tucuria fuera de la UPC 70 por problema de peso, para que todo el mundo lo sepa. Después, mirá otra cosa, que tuvo catarro, que lo que sea, pero básicamente fue eso. Bueno, vamos con la pelea principal. No siempre decir que uno es más completo significa que es mejor. Yo siento que ahora la gente como que está recapacitando un poco. ¿Y se está yendo para el lado de Ingano, tú dices? Fíjate que las apuestas han ido cerrando, y cerrando, y cerrando, y cerrando. ¿Qué es James más completo? James es más completo, sin duda alguna. Es un hombre que tiene un set de herramientas, que está cambiando la forma en que uno ve un heavyweight. Uno ve un heavyweight y ve a Francis Engano. Francis Engano es la imagen perfecta de un heavyweight. Este es un hombre que se mueve con un peso de welter. Este es un hombre que tiene una cantidad de combinaciones. Este es un hombre que va a la compañía principal de Canadá y en la primera pelea le gana el campeón. En TKO. Este es un hombre que tiene 3-6-0 en el Muay Thai. Y este es un hombre que, al igual que Fernán López convence a Engano para que deje el boxeo, él convence a este muchacho para que deje el Muay Thai. En el gimnasio MMA Factory hay cerca de 300 muchachos peleando. En París. En París. Y Fernán López, si lo tienes ahí, y va viendo, va cauteando. Y se fija en este muchacho. Y le dice, deja el Muay Thai y te convierto en campeón del mundo. Él, al principio, no quería. Fíjate, él, después de estar con Fernán López, hace 3 peleas más de Muay Thai. Y Fernán López vuelve y le dice, o es MMA o no hay nada. Y Siris Gang deja el Muay Thai por completo y se dedica al MMA. Esto hace de este hombre algo realmente impresionante. El cardio que tiene, la facilidad para penetrar la defensa rival, la forma en que usa los codos, la rodilla, las piernas, es increíble. El otro día decíamos que solamente en 7 peleas ha pegado 202 patadas efectivas. 202 patadas que hicieron efecto. Por ahí lo veo ganando yo la pelea. Ahora. Por abajo. Ahora. Y hablábamos del cambio de un gimnasio para otro. ¿Por qué se va Francis en ganas de Fernán López? Y esto no significa nada que un maestro sea mejor o sea peor. Eso pasa. En la vida y en el boxeo y en MMA. Por ejemplo, yo estoy pensando irme a este programa. Y te meter al Beto. Puente de plata. El Beto. Pero el Beto viene para el café. Y que venga el café. Y a comer creo que... ¿Estás en mi casa para poner un casoncillo o no bien? Sí. ¿Casoncillo no? ¿No? ¿Eh? Matapasiones. Matapasiones. Imagina. Oye, gracias a Jesús que nos está dando 25 dólares desde México. Y tiene razón en lo que dice Jesús. Que Gain se mueve como un semifesado. Es verdad. Es cierto, es cierto. Yo encuentro que la forma en que él se mueve con el... Espesa generalmente... Eric Chequea. 247. 247. Y él se mueve. Él arrastra esas libras con una facilidad tremenda. Ahora. Francis Gennaro se va de Fernan López. Pierde con Steve Miochi. Pierde con Derek Lewis. Y se viene a String Couture. Y String Couture hace clic con un maestro que se llama Eric Nixon. que está considerado como un gurú del striking. Desde que llega a String Couture, vuelve Francis a tener una ola de triunfos espectacular. Y no caos. Todos en el primer asalto. Ahora. Hay evolución. Hay evolución. La forma en que él se mueve, Francis. Sin la rapidez que tiene Gain. La forma en que utiliza la mano derecha. La forma en que antes no utilizaba el jack. Antes venía de frente con la mano, con la derecha. La rapidez común. Ahora es otra cosa. Ahora te das cuenta que hay un asentamiento. Hay el uso de la surda. Hay calma. Hay calma. Hay calma. Hay estrategia. Algo importantísimo. Yo creo que el knockout que le da a Steve Miochi, que tiene mi respeto enorme como guerrero, es un knockout que no es fruto de la casualidad. Es un knockout que es fruto del estudio en el gimnasio. Steve se aleja y piensa que Francis está un poco desconcertado. Y cuando entra Steve, Francis hace una combinación 2 y acaba con Steve Miochi. Hay un momento en que Steve quiere derribarlo. Steve derribó a Francis tres veces en la primera pelea. Y Francis hace la tijera espectacularmente. No va a ser fácil mover a Francis en ganas. Yo puedo decir que Sirius es el mejor. Es más completo. No mejor. Más completo. Yo puedo decir que a Francis ha crecido. A Francis ha crecido mucho. Y no por gusto es el campeón. ¿Cuál es? ¿Toro? No, no. 2.200. Aquí trabajando también. Trabajando. Y entonces pienso que sí, ha crecido mucho. Hay que tener el lomo. Uy, todo. Pero hay que tener el lomo grande con las opciones. Hay que estar como un preciso. Pero, Jojito. ¿Qué tú estás mirando? No me ahorro, no me ahorro. Sí, sí. No, bueno. Y entonces, yo, o sea, ¿cuál es mi análisis de todo esto? Si esta pelea fuera en frío, si esta pelea fuera en frío, 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 yo diría que Francis en ganas iba a mantener su corona. En frío, en frío, en cero. Pero esta pelea no ha sido en cero. Esta pelea se ha calentado por muchos motivos. Esta pelea se ha calentado desde el momento en que Francis se hace campeón. Y Francis se va a Camerún y le dicen, peleaste en marzo, vas a pelear en junio. Y él dice, pero ¿cómo voy a pelear en junio? Si aquí hay campeones que pelean una vez al año y no les exigen. Y ya tú me estás pidiendo que yo pelee en junio. ¿No vas a pelear en julio? No, yo no puedo pelear en junio. Desde el principio, desde el principio, él le dijo, yo voy a pelear en septiembre. Esa es mi fecha, septiembre. Yo voy a Camerún, voy a estar un mes con la familia mía, voy a llevar el título. Después me voy a Abu Dhabi, que tiene unos negocios allá. Cuando regrese, yo entro en campamento y en septiembre estoy peleando. Y está bien, peleó en marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre. Cuatro meses y medio, perfecto. Cuando él regresa a todo esto, se entera del título de interino. Y que hay un título de interino en Houston, entre Siris Gunn y Jerry Lewis. Porque recuerda, la primera pelea que venía era Francis contra John Young. No se da por problemas financieros. Después venía Francis contra Jerry Lewis. Es la que venía en la revancha. No se da por el tema este del timing. Y entonces la mujer dice, ok, perfecto. Y coge a Jerry Lewis y coge a Siris Gunn, que venía de vencer a Alexander Volkov. Siris se hace campeón y el resto es historia. Hoy yo estaba viendo una foto, un meme, de un fanático que pone una foto de Anna White en el medio. Y pone dos fotos de Siris Gunn a un lado y al otro. Y dice, abajo en el catch on, esta es la forma en que la UFC está promovida esta pelea. Fíjense, la foto era guay, la foto de Siris y la foto de Siris. En Garo no aparece la foto. Dice, esta es la forma en que esta empresa... Bueno, el tema es el siguiente. El tema es que... Todos estos temas legales del contrato, del no contrato, de que si quiero boxear, de que si no te voy a permitir boxear. Aquí hay otro tema importante, Eduardo. Ha creado una factura. No, no, no. Ha creado una fractura. Empecemos por ahí también. Ha creado una fractura entre el campeón pesado y el UFC. No es condena, guay. Esto no es personal, de mucho menos. Puede que yo diga que esto es personal, pero ha creado una fractura, creo yo. Y eso le pasa factura a la relación. Bueno, ahora lo que hay que ver... Perdón que te interrumpa. Simplemente para ir. Ya me salí de aquí, por eso ya puedo regresar a... Tú no sabes lo que es esto. Miren, que ya tú liquidades, ¿vale? Él está, mira, esto es chino. Mira, esto no es... Esto es chino. Bueno, ha creado una fractura y le ha pasado factura a él. Y creo que eso hace, por un lado, que Francis Gennano esté pensando en otra cosa. Si Francis Gennano no está pensando en la pelea al 100%, eso le va a costar el sábado. Me parece a mí. Vea, él tirando cosillas. Ahí he decidido una cosa que tiene razón de Nahuay. Le pregunten a Nahuay una vez más. Oye, ¿qué es lo que tú crees de Francis Gennano que quiere pelear con Touch on Fury? ¿Quiere pelear con... Y él dijo, óyeme, Francis lo último que puede pensar ahora es en boxeo. Francis no puede tener un mínimo pensamiento de boxeo. Que se concentre en lo que tiene delante. Lo que tiene delante es tan peligroso para él. Que si él sigue pensando en boxeo, le va a ir muy mal. Y es cierto. Ahí Nahuay tiene un punto. Ejemplo de esto es la pelea, la segunda de Justin Pudriel contra Cordo MacGregor. Hablando con personas que conocen bien el tema, Eduardo. Que conocen bien el tema. Como MacGregor tenía ya el contrato, el contrato de la pelea contra la manifestación es mentira. Lo que faltaba era más que él le ganara a Pudriel, firmar y dar 80 millones de bolsas. 80 millones. Si tú ves la pelea, la segunda pelea, ¿por qué patria también Pudriel? Porque MacGregor se pone como un boxeador. MacGregor se va a Portugal a entrenar el cantamento. Y por todo... MacGregor no hizo nada de Urizu. Y como lo había vencido a Pudriel, él estaba en otra dimensión. Claro, en otra dimensión. Y en MMA, incluso más que el boxeo, no se puede estar en otra dimensión. Hay que estar al 100%. Y eso le pasó factura. Aparte que ya no es élite para mí. Pero dice Francis, el boxeo no le dura dos rounds a nadie. Cuidado. No es tan así. Cuidado. Porque la gente piensa que salió aquí... No, no, no. Francis Engano lo dijo bien en una entrevista. No, espérate, espérate, espérate. Yo boxeé bastante a Mateo. Yo, si voy a enfrentar a Tyson Fury, tengo un campamento de 11, 10 semanas. Con un maestro de boxeo. Las cosas cambian. No estoy diciendo que le va a ganar a Fury. No le va a ganar a Fury. Pero no lo va a noquear en Doran tampoco. Bueno, Fury no te noquea en un solo golpe, es verdad.